De nuevo visitamos a Lin Xiu. ¿Cómo estás Lin Xiu? Buenas tardes, Dime. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas en la escuela, Anderson? ¿Cómo vas en la escuela? Jugando. Jugando. Ah, ¿y los deberes, las tareas? Con la Cindy. ¿Ah? ¿Cómo vas? Yo estoy yo con la Cindy. Ah, ¿y Cindy quién es? ¿Tu maestra? No, compañera. Su primita, Raíz. Ah, ¿es primita? Ah, bueno. Ok, ahí está entonces Anderson. Y aquí estamos nuevamente con Doña Maritza. Buenas tardes. Doña Maritza, buena tarde. Buenas tardes. ¿Me dice usted que ya cambiaron de look a la casa? Sí, mire, aquí sí es una puerta. ¿Por qué me acuerdo que entraba allá al fondo y hasta ya estaba la puerta? Sí. ¿Y ahora ya cambió? Pues aquí. ¿Por qué el cambio, Doña Maritza? Porque estaba a la par del pozo y me da pena por mis nenes. Ah, es peligroso, ¿verdad? Híjole, si puede, es peligroso. Ajá. Y aquí está su nena. ¿Cómo se llama la nena? Victoria Estefanía. Victoria. Los dos nenes, ¿verdad? Ajá, los dos. Bueno, aquí estamos con Lin Xu. Más conocido como Lin Xu aquí en la aldea, pero realmente el nombre es Anderson, ¿verdad? Ajá. Ok, Anderson. Bueno. Vamos a ver aquí entonces. Y aquí lo primerito que nos impresiona es el ropero de Doña Maritza. Este es el ropero de Doña Maritza. Aquí no van a creer que está lleno de alimentos porque esta refri ya no funciona. Lo que es nada más es ropa, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, Anderson. Ok. Ok, excelente. Muy bueno. Y pues, como siempre, impresionado por la limpieza. Ah, y más. Hay vasos también. Ok. Muy bien, Anderson. Este, siempre la limpieza y eso es lo bonito. Y se recordarán que en aquella parte estaba la puerta, pero ahora ya no está allí porque Doña Maritza piensa en sus niños y pues del otro lado está el pozo de agua. Así que por eso es que ella ya no tiene allí la puerta para evitar cualquier inconveniente. Muy bien, Doña Maritza. Y aquí está Doña Maritza en plena hora de almuerzo. Las deliciosas tortillas no pueden faltar en cualquier hogar donde por lo menos, como mínimo, tiene que haber tortillas para comer con salita o con chile nada más, cuando no alcanza para nada. Doña Maritza, ¿y su esposo cómo está? Pues él no está trabajando ahorita, ella está en la casa, por lo que ellos le quitaron el trabajo. ¿Le quitaron el trabajo? ¿Qué pasó, Doña Maritza? Igual, también porque por lo motivo de que él quería arreglar sus papeles, tomar sus papeles. Ah, ¿qué tienen los papeles? Este, le agregaron una letra más, va ahí. Ah, necesita una rectificación de partida de nacimiento. Ajá, y entonces le están cobrando muy caro. ¿Cuánto están cobrando? Me recuerdo, pero así de... Sí, ese trámite más o menos oscila entre 1.500 a los 2.000 que sales más o menos. Por ahí. Por ahí. Y así de buena onda, porque otros ya cobran más caro. Más caro, la verdad que no tenemos dinero. No. Pero yo le puedo asesorar, Doña Maritza, ahí fuera de cámaras, ¿qué podemos hacer para rectificarle esos documentos para que no tenga problema él en el trabajo? Bueno, yo le puedo asesorar legalmente, si usted también lo permite, ¿verdad? Sí. Y yo no le cobraría ni un centavo, eso sí, pues todo atrás de cámaras no puedo decirle yo enfrente, porque pues eso ya es cuestión legal, ya es un servicio profesional. Entonces, si usted desea, pues podemos platicar fuera de cámaras. Está bueno. Pero sí ha tenido problemas entonces el señor, por ese documento, no puede ni siquiera cobrar cheques ni nada. Este, ahorita ve, bien puede, pero usando el viejo DPI, pero ya. El DPI antiguo. A buscar otro trabajo, ¿verdad? Ya no lo acepta. Ya no puede. ¿Y dónde tiene el problema? ¿En qué nombre? En una letra, una H. Una H tiene de más. Ajá, ahí están sus papeles, si quiere después de. Sí, pues vamos a ver eso. Ok, excelente. Muy bien, Doña Maritza. Sí, es que él quiere trabajar, ¿verdad? Donde sea, como él ha prestado servicio, también puede trabajar. Ah, es de seguridad y todo eso. Ajá, y todo eso. ¿Ha prestado servicio militar? Sí. Ok, excelente. Entonces, a veces dice, anhelo trabajar en seguridad, pero por motivo de sus papeles es que él no puede. Que no puede, híjole. Y si va a ir a buscar en cualquier lugar, no le dan por motivo de que sus papeles. Por ese error que tiene el documento. Sí, es complicado eso. ¿Usted no está ahí dando? Es un círculo vicioso, porque si él no tiene dinero, no puede arreglar sus papeles. Podemos ayudarle a romper ese círculo vicioso aquí, Doña Maritza. No se preocupe. Solo es cuestión de tener voluntad y de un poquito de sacrificio y también sacrificarse el tiempo. Pero de que se pueda arreglar, se puede arreglar, Doña Maritza. Para bien suyo y de sus hijos también. Va a querer machito. Bueno, y Doña Maritza nos cuenta que no hay nada para comer hoy, más que tortilla con sal. Sí, con sal. Y ahí la niña ya está llorando porque tiene hambre. Y yo me recuerdo también cuando mi mamá, cuando no había nada que comer, nos daba esos famosos machitos. Machitos con sal, únicamente. Y ahí está la nena ya llorando, pero ahorita ya con su machito va a parar de llorar. También Lin Chiu va a comer. Muy bien, Lin Chiu. Ahí está el almuerzo ahorita de los niños. Ok, excelente. Y Doña Maritza, venimos en buen momento por lo que veo. No hay trabajo y eso conlleva no haber comida. Pero aquí las suscriptoras, Mirna y todo su equipo. Digo todo su equipo porque son tantos que no puedo mencionar uno por uno. Entonces, Doña Maritza, sé que ahorita Anderson está nada más comiendo su machito, pero también ya viene aquí pollito, Doña Maritza. Tres libras de pollo. Aquí no se estoy mintiendo, vean ustedes. Tres libras de pollo. Siempre voy a mencionar los gramos. Trescientos gramos. Trescientos sesenta gramos de leche. Una arroba de maíz. Arroz, diez libras. Frijol, dos mil gramos. También dos mil gramos de azúcar. Incaparina, que es fundamental para combatir la desnutrición. Mil ochocientos gramos. Una libra de fideo o de pasta. Una libra de sal. Treinta huevos. Y también el cereal. Ochocientos gramos. Esto es gracias al apoyo de Mirna y su equipo. Siempre voy a mencionar yo la cantidad de gramos. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle, llevé incaparina, llevé arroz. Pero puede ser una libra de incaparina o media o una libra de arroz. Para que todo esté bien claro qué cantidad traemos. Voy a estar mencionando también la cantidad de gramos. Bueno, doña Maritza, ¿qué le parece esa despensa? Pues, gracias, va, porque nos hacía falta. Eso estábamos pensando. No ha venido, ¿cómo se llama? Decía mi nene, va, porque les traen cómplice, les traen leche. Y es lo que les gusta a ellos, va. Y más el maíz, que a veces, aunque haya maíz, pero un poquito de sal pueden. Con eso se puede pasar el tiempo. Se puede pasar el tiempo. Así es. Yo les doy gracias, va, porque nos han ayudado, va, con estas cositas, va. Nosotros no tenemos dinero cómo comprarlo ni cómo pagar, va. Pero gracias, porque nos ayudan a cada día, va, con los sagrados alimentos. Que Dios los ayude, que Dios los bendice en su trabajo. Eso te le digo. Y gracias a usted, que Dios la ha librado en el camino, que usted ha traído las cosas, va. Muchas gracias. Y Dios la va a seguir librando. Gracias, doña Maritza. Pues aquí está, entonces, todo lo que envía Mirna y su equipo. Y ahí ya detallado, con la cantidad de gramos, para que no haya tampoco malos entendidos. ¿Se arreglan tus zapatos? ¿Se arreglan tus zapatos? ¿Es lo único que tenés ahora? Sí. Ah, estos son los zapatos de Lin Shiu, vean ustedes. ¿Y esto qué? ¿Para dónde vas con esto? ¿A dónde te lo llevas? ¿Para dónde lo llevas? ¿Para la escuela o para la iglesia o para dónde? Para la iglesia. ¿Para la iglesia? Ah, ¿y todavía te quedan esos, Lin Shiu? ¿Ya no te quedan bien? ¿Te quedan? Sí. ¿Todavía te quedan? ¿Y los demás zapatos ya no están? ¿Qué se hicieron los zapatos? Se perdieron. Se perdieron. ¿Ya no sirven? Ya no sirven. ¿Qué ha pasado con los zapatos, Maritza? Porque la última vez que había venido yo, le habían comprado. La primera vez que vino. Pues se despegó. No sirvieron. No sirvieron, se despegó todo de la suela y los tuvieron que tirar. Lo tiraron. Ajá, y como eso, mi papá se los ha mandado a él. Así, ya usadito va. Ya usadito se fue eso. Ajá. Y todo eso siguió poniendo a la escuela para la iglesia. ¿Eso es lo que lleva a la escuela y a la iglesia? Ajá. Sí, eso es lo que lleva. O si no se va en Caiteo. ¿En Caiteo se va? Ajá. Ahí con estos Caiteo se va entonces Linshu para la escuela o también para la iglesia. ¿Y cuánto calza Linshu, Maritza? Pues yo no sé su medida. ¿Cuánto calzará Linshu? Sí, bien, ya. Ya se le borró de tanto uso. Ya se le borró. Y aquí también creo que ya se le borró. Ya no, ¿verdad? Ya se le borró. Están bien, viejitos. Pero no calza los que Lio. Igual que Lio. Ajá. ¿Cuánto calza Lio ahí? Vamos a ver Lio. ¿Cuánto calzaste ahí? Mírale ahí, por favor, doña Maritza. Estos Crocs también se los mandó ahí una suscriptora. ¿Cuántos ahí? Treinta y... No. ¿Cuántos? Treinta y nueve, ¿no? No. Sí. Es nueve, ¿no? Sí, es nueve. Es nueve. Igual que Lio o calza. Ajá, igual que Lio. Ok, este es nueve. Entonces, ¿cuántos años tiene Linshu? Él tiene... Va para cinco. ¿Para cinco va Linshu? Ah, en septiembre va a cumplir cinco. Ah, en septiembre va a cumplir cinco. Cuidado, madre. ¿Y si te gustaría los zapatillos, entonces? Sí. ¿Quieres zapatos? ¿Para qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. ¿Para qué te sirven los zapatos? Porque sí. ¿Para dónde? Para ir a la escuela. ¿Para ir a la escuela? Ah, bueno. Ok. Bueno, pues ahí está el caso de Linshu, famoso Linshu. Triste porque no tiene zapatos, dice. Ya los únicos que tenía ahí le sirven para ir a la iglesia. Ya no están buenos. Más que todo se va con caetillos, nos dice ahí la mamá. Ok. Bueno, doña Marisa, nos vemos a la próxima. De Linshu. Gracias. Gracias. Chau. Chau.